¿Qué pasa Fanravelers? ¿Qué pasa chavales? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de la camperización de nuestra Fiat Ducato L3H2 y hoy vamos a continuar con los armarios altos, ya visteis en el anterior vídeo Os enseñamos cómo los colocábamos, qué problemas tuvimos, qué cosas buenas, qué cosas malas y nada, lo que hoy vamos a enseñaros en este vídeo es cómo hacemos las tapas es decir, las puertas de los armarios, qué vamos a necesitar, cómo lo vamos a colocar, de qué color vamos a pintar, todo un poco Bueno, pues los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestras tapas va a ser el contrachapado fenólico de 09 que hemos usado prácticamente en toda la furgo Sí, pero las paredes de la furgo que valen friso, el resto contrachapado fenólico, muy resistente al agua, duradero fácil de trabajar que ya ayer hicimos los primeros cortes y hemos tratado la madera con el tapaporos con el tapaporos todoterreno la verdad que va muy bien porque luego para poder pintar del color que queremos pues ayuda a que no absorba tanta pintura y el gasto en pintura de la cara, por decirlo de alguna manera, sea algo menor porque le damos dos capas siempre, entonces pues nosotros también recomendamos que si vais a pintar sobre madera viva, por decirlo así, le deis una capa de tapaporos, aparte de que sellaréis toda la savia que pueda tirar la madera, pues os ayudará a que absorba menos pintura la madera y con ello coja menos peso también vale, nosotros vamos a hacer los marcos y el centro de las tapas lo vamos a poner con el canache es este material, a ver si veis, ahí está vale, que también para ponerlo que también para ponerlo pues os vamos a enseñar cómo se trata que tenemos que humedecerlo y demás así que os lo vamos enseñando bueno pues ya estoy pintando las maderitas hemos escogido el color este que veis aquí es un color pistacho claro verde hicimos el color y nada voy a pintar y así quedaría la primera capa ya echada ahora, esperamos a que se seque luego voy a dar una pasadita con el taco de lija y otra capa segunda capa ¿en serio? joder lo veis ¿verdad? es un fucking mosquito que no tiene otro puto sitio donde ponerse que justo en lo que estoy pintando por cierto, si os gustan estos bricos y como nos esta quedando la furgoneta, suscribiros al canal, darle like al video, dejarnos comentarios y visitar ecetimonderroad.com, allí tendréis toda la info mucho más detallada ¡cuidado! 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 lo habéis visto, intento de asesinato y vamos a hacer los marcos de los armarios vale, entonces estoy usando plantillas los que habíamos hecho los estoy marcando bien en recto y voy a recortar y voy a recortar justo el centro del marco y a ver que tal nos queda así así que voy a darle la verdad que queda mucho mejor así la verdad que queda mucho mejor vamos Sara, aquí vamos como el miedo será no sé qué mentiño porque tal vez vale, pues después de lijarlo le estoy dando tapaporos blanco y encima va otra vez la pintura verde así que voy a ello estoy ya aquí en la penumbra se me ha olvidado el... se me ha olvidado coger el foco bueno el problema que tenemos con los armarios el problema que tenemos con los armarios es que... parece ser que voy a... tienen distinta medida pero no la tiene entonces yo he cortado estas 33 esta parte es la que va recta y al ponerla aquí en recta ahí ah no queda bien queda bien lo que voy a hacer es levantarlo un pelín para abrir así y que encajen las bisagras justo con... con la cava pero va... justo, justo entonces aquí se levanta un poquito así que... bueno podemos dejarlo así también bueno pues ya está la primera mano vamos a dejar que seque aprovechando que ha parado de llover y... vamos con el otro lado bueno pues ya se ha secado la segunda mano de... de pintura y... la he lijado otra vez queda... queda super bien así que... le voy a poner el canas que no sé si os lo hemos enseñado ya pero bueno el canas es este vale entonces he cortado ya un primer cachito y... le voy a ver como lo pongo porque no lo he hecho nunca osea voy a cortar primero el cacho que necesito y luego lo tengo que humedecer meter un poquito en agua y luego sacar nada, hacer así un poco para... quitarlo más gordo de agua y ya está así que... a ver como queda entonces esto quedaría así ay que bonito queda queda muy bonito vale entonces tengo por aquí una palangana tengo una palangana y no mucho espacio entonces esto va a dar para humedecerlo ahí dentro tengo aquí esto de agua bueno parece que se humedece bien y va a tener... un olorcito al limpiar cristales que no veas vale ya estaría vale materiales que necesitamos un balde agua el canas y una grapadora oh fuck fuck no tengo grapas no tengo grapas joder 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 que no entra tío no 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 lo metes y no entra y no entra y no entra es que el revés no cierra joder joder porque no entra porque no entra así no es eso tiene una posición joder joder jajaja porque no entra esta mierda y yo meto esto eh a ver la siguiente y si meto esto no entra no entra a ver pues la quitan en mitad la ropa joder joder bueno eh vale después de media hora para intentar poner las grapas continuamos con ello y 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 yo creo que lo que vamos a hacer es comprar silicona de esta transparente para echar un hilito por detrás y que no se deshilache asegurarnos de que no se deshilache y pues ya estaría ha quedado súper bonita os gusta vale a continuar con las siguientes bueno pues ya he puesto la primera puerta queda bastante bien y cierra vale las bisagras que he comprado son estas estas son las que hemos cogido a ver así vale se fija en la parte de arriba y te hace el juego eh que pasa que son un poquito estrechas entonces las he tenido que poner un poquito a paño pero ya estaría puesto vale luego como veis también he puesto ya los tiradores que no sé si os los había enseñado y que pasa que los tornillos eran súper largos entonces para no cortarlos eh lo que hice fue poner por aquí un poquito a paño también y ya está ya se queda muy bien ¿qué pasa? que al ponerlo así choca en el armario entonces como veis por aquí he tenido que cortar a esto así que eso lo voy a lijar muy bien muy bien muy bien para que quede lisito y no se astille y y ya estaría así que voy a seguir con con los armarios haciendo los agujeros para que para que entre bien el el tirador y y así ir colocando biseldas pues nada ya hemos terminado eh de montar todas las puertas de los armarios eh a falta de un tirador porque como ya visteis tuve que hacer una paño y se me apartó un tornillo y demás pero ya están colocados así que nada como siempre si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like compartirlo si creéis que puede ser de utilidad a alguien y suscribirse al canal y también visitar el blog argentimanderud.com donde vamos a a colgar todo más detallado de materiales de herramientas presupuesto y demás de los armarios completos así que nada os dejamos con unas imágenes de como nos han quedado y a ver si os gustan os leemos los comentarios Agor no 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 ¡Gracias!